Además de la Jamón Bike, este fin de semana hay otros planes de ocio compatibles con la prueba ciclista. El sábado por la mañana hay una nueva sesión del taller de escritura. En esta ocasión se centrará en los finales. Como siempre, lo impartirá la escritora Arancha García y se celebrará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Teatro Auditorio de Calamocha. El coste será de 20 euros y 12 para los menores de 18 años. En el marco de la exposición Sierra Trágame, que alberga el granero del Museo del Jamón, su autor, José Azul, impartirá un taller de arañas bombilla. Será el sábado y empezará a las 5 y media de la tarde y cuesta 6 euros. En él, los asistentes aprenderán a hacer estas figuras tan características de José Azul. Quien quiera puede inscribirse a través de la página web, del correo electrónico o del teléfono del museo. Y este fin de semana también hay cine. El sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 7 y media de la tarde bajo la piel del lobo. Un comerciante de pieles que solo toma contacto con otros seres humanos cuando llega el deshielo debe elegir entre descubrir su vulnerabilidad o abandonarse a su lado más salvaje. Y el domingo a las 10 y media de la tarde bajo la piel del museo. Y el domingo a las 5 de la tarde, una familia feliz. Me parece que estamos viendo magia de verdad. ¿Por qué no puedo quitarmelas? Tengo pelo en todas partes. ¿Papá? Y ahora los problemas son... Sí, es papá. ...totalmente nuevos. Soy una bruja horrorosa. ¿Y preferirías ser infeliz? Solo cuando felices sean, humanos volverán a ser.